Música Ahora si tengo el gusto de presentarles a la doctora Temple Grandin La verdad que... La doctora, a ver, es difícil presentarla, tengo un currículum enorme Pero bueno, la doctora es profesora de Colorado State University Ella es profesora en Animal Science Se ha especializado en el diseño de instalaciones para el manejo de hacienda Tanto en Estados Unidos, Europa, México, Australia, Nueva Zelanda Y un montón de otros países Para que te dé una idea, casi la mitad de la hacienda que se faena en los Estados Unidos En los frigoríficos americanos Tienen instalaciones diseñadas por ella Con lo cual la verdad que todos la conocen y saben lo que significa Tiene montones de libros y documentación escrita y artículos La verdad que hay una lista enorme Que me da vergüenza leer todo Pero desde pensando en imágenes El manejo y transporte de hacienda Genética y el comportamiento de los animales domésticos El manejo humano de la hacienda Animales y el traslado Los animales nos hacen más humanos La verdad que después los invito a que entren en la página de ella Pueden bajar documentación y un montón de publicaciones Después le vamos a agradecer porque nos dejó un regalo Que lo vamos a mostrar cuando terminemos en la charla de ella Bueno, no quiero dar más vueltas Realmente agradecerles Muchas gracias por escucharnos Y es todo tuyo Las personas aquí para la presentación Gracias Tengo muchas cosas de las que hablar hoy Con respecto al manejo del ganado, de la hacienda Realmente es sumamente importante Que tengamos animales tranquilos Un animal tranquilo Es mucho más fácil de manejar Y si nosotros traemos al ganado Y empieza a ponerse ansioso Empieza a ponerse un poco más agresivo Hay que darles 30 minutos Para que se vuelvan a tranquilizar Los animales tranquilos Son mucho más fáciles de separar En cambio, cuando están muy ansiosos Tienden a permanecer juntos Otra cosa sumamente importante Es la actitud de las personas que están a cargo De esos animales Si estas personas, estos operarios Realmente están tranquilos Los animales también van a tener una actitud tranquila Yo he trabajado dando capacitación A muchísima gente con respecto a cómo manejar la hacienda Y también tenemos especialistas aquí Marcos Zafirola Quien es una persona que se hizo muy amiga mía Y hemos entrenado a distintas personas Y cuando los entrenamos para manejar bien al ganado Algunos dicen Hay una forma fácil de hacerlo Una forma tranquila Sin varillas, sin varillas, sin gritos El primer paso consiste en que la gente se tranquilice Sin varillas, sin palos y sin gritar Y después les mostramos esa manera buena de trabajar Entonces hacen un muy buen trabajo Pero para otros es más difícil cambiar También alguien que maneja bien los animales También tiene una confianza, una seguridad Que lo ayuda en el manejo de esos animales Aquí vemos la forma, vemos el animal Los animales de pastoreo, estos rodeos Tienen capacidad de ver sin voltear mucho la cabeza Y aquí hay un área donde ellos pueden ver Pero aquí tienen un punto ciego Donde ya no llegan a ver Y uno tiene que tratar de evitar pararse en ese punto ciego La visión del ganado está diseñada de manera tal Que cuando están pastoreando Tienen que estar atentos al peligro Por supuesto esto, en un feedlot no hay peligro Pero pueden estar en el campo Sobre todo en Estados Unidos Que hay muchos depredadores Entonces siempre hay peligro Ahora, es sumamente importante Que las instalaciones que pueden hacer Que se detengan los animales Si se fijan en este establecimiento en particular Si ustedes estuvieran llevando el ganado Por esta calle A ver, no sé si alcanzo a ver este puntero Cuando señalo A ver si me funciona mejor Ah, este es más brillante Ustedes pueden ver acá Que hay una tapa de plástico Que quedó ahí tirada Y si ustedes están trayendo el ganado Por esta calle Se van a parar cuando vean ese objeto de plástico Entonces hay que eliminar este tipo de obstáculos Cuando tienen que manejar el ganado Los animales tienden a advertir Aquellas cosas pequeñas Que nosotros en general no vemos Entonces las personas piensan en palabras Los animales piensan en imágenes En estímulos auditivos Cuando se separa el ternero de la vaca Hay una vocalización Hablan entre sí Es una comunicación auditiva Por olores Sin palabras Entonces son sumamente conscientes de ese entorno visual La pregunta que uno siempre recibe es Si los animales saben que los van a faenar Este es un cerdo en una operación de faena En un matadero Y lo que están mirando En realidad es un reflejo Que hay de agua que va goteando No está preocupado porque lo vayan a matar No le gusta ese goteo de agua Y eso genera un reflejo Y ese cerdo está mirando justamente eso Entonces cuando están en una instalación En un feedlot Si hay algo que hace que se detenga el ganado Y en vez de caminar Es que tal vez haya un saco puesto sobre la cerca O tal vez haya un pedazo de plástico en el piso Algo que tengan que retirar Acá tenemos una lista de algunas de las cosas Que pueden hacer que el ganado se niegue a avanzar Por una instalación Las sombras Los días de sol en general son peores Los reflejos Sobre los metales o sobre el agua También yo estaba mirando establecimientos Y puede haber una superficie totalmente nueva Que brilla Entonces se pueden detener con ese reflejo O cuando ven a la gente más adelante Cuando ven abrigos sobre la cerca Y acá tenemos un animal que está saliendo De estos hambretes De apriete Y así de esos cepos Y fíjense que acá tenemos este piso Que es antideslizante Y que tiene estos pedazos de cubiertas Y este piso no deslizante O antideslizante Es sumamente importante Ahora quiero poner a prueba Los poderes de observación que ustedes tienen ¿Cuántos de ustedes observan allí Que este animal está mirando Justamente un rayo de sol? Levanten la mano si lo alcanzan a ver Y pueden ver acá Vamos a usar este otro puntero Una vez más aquí ven el rayo de sol Que está ingresando Y eso es lo que está mirando este animal Entonces les quiero enseñar Que tienen que ser mucho más observadores ustedes Tienen que ver Qué es lo que está mirando ese animal Cuando el animal está tranquilo Les va a mostrar las cosas que no le gustan Por supuesto los rayos de sol No siempre los pueden sacar Pero Tal vez algo como esto Que queda en el piso Esto sí puede afectar su movimiento Entonces hay que retirarlo Acá tenemos un pedazo de cadena Que pelga aquí En este lugar Y está moviéndose Entonces hay que retirarla Esa cadena Los reflejos sobre el agua En este lugar en particular Esto es en un frigorífico Ustedes ven estos ventiladores Y cuando estos ventiladores Se apagan Empiezan a girar más lentamente Las paletas Y el ganado Ve esas paletas Entonces se niega a seguir avanzando Lo bueno Es que acá pueden ver A través del edificio Pueden ver que hay luz del otro lado Que ingresa por el edificio Eso en realidad es muy bueno El ganado tiende a moverse Hacia la luz Entonces cuando tienen una instalación Con manejo de ganado Dentro de un edificio Y si pueden ver a través de ese edificio Eso los va a ayudar a avanzar Toda vez que ustedes tienen un cambio en el piso Como acá Por ejemplo acá tienen un desagote Entonces allí van a llegar los animales Y se van a detener El líder se va a detener Tiene que darle tiempo A que esté seguro Hay que esperar Y cuando el líder pasa por ese desagüe Ahí va a seguirlo la manada Si están instalando todo a nuevo Es mejor poner este desagote de costado Para que el animal pueda avanzar Y que el piso sea liso como aquí Entonces acá ustedes pueden ver Que todo esto está muy oscuro Acá tenemos un molino Para proveer de agua al ganado Y los animales ven que gira el molino Entonces no van a avanzar Entonces no hay manera de trasladar este molino a otro lugar Entonces tal vez lo que tengamos que poner Aquí en el borde del techo Un pedazo de madera terciada Tal vez para bloquearlo De la visión de los animales O ven acá esta cinta plástica Quiero que observen aquellas cosas sencillas Vehículos que están cerca de la Cerca, valga la redundancia Camiones que quedan muy cerca En muchas instalaciones yo tuve que hacer que se retiraran los vehículos Y eso mejoró el manejo Y ustedes fíjense que acá tenemos animales con un reflejo muy fuerte Porque está el sol aquí Y acá podemos tener distintos efectos según el horario del día A las 10 de la mañana puede funcionar todo muy bien Pero a las 3 de la tarde o a la tarde tal vez este reflejo sea mucho peor Entonces los animales tienden a ir del lugar más oscuro a donde hay luz Pero no van a entrar a esa luz que los cede Siempre van a estar Es como cuando ustedes van por la autopista y tienen el sol de frente y no pueden conducir Le pasa lo mismo a los animales Bueno, ¿cuál puede ser el problema acá en esta fotografía? ¿Cuántos de ustedes vieron ese vaso de plástico? Bueno, no estamos muy bien acá, ¿no? Algo que tal vez no advertimos, lo pasamos por alto El ganado sí lo ve Entonces yo quiero que ustedes tengan mayor observación De todo lo que ocurre para poder entender el comportamiento de los animales Entonces sí, cuando están asustados los animales van a tratar de estar todos juntos Pero cuando están calmados se maneja mucho mejor Entonces hay que retirar esos objetos Acá pueden fijarse que hay sombras Por supuesto no pueden eliminar todas estas sombras que tenemos aquí En este lugar en particular ven que hay un charco de agua aquí Lamentablemente no hay manera de sacar ese charco Entonces si yo estoy cambiando de pasturas y tengo que pasar por ese charco Le tengo que dar al líder de la manada tiempo para que llegue, se acerque, vea Lo rodee y luego el resto de la manada lo va a seguir Si yo lo llevo demasiado rápido va a volver sobre sus pasos Esta situación hace que le demos al líder tiempo para que avance Los movimientos rápidos, por ejemplo, hacen que los perros persigan al ganado Y hace que el ganado se aleje Un movimiento muy brusco los asusta Es por eso que el buen manejo del ganado implica no mover los brazos Porque esos movimientos bruscos y rápidos los asustan Entonces es importante que los operarios estén tranquilos Ahora esta es una cámara especial Que se utilizó en la película de HBO que hicieron sobre mí Y avanzaba muy lentamente como yo estoy haciendo con las manos Y lo que es interesante sobre esta cámara Es que el cameraman tomó la cámara Y la fue bajando cerca de la cabeza del ganado Y era como si no estuviera ahí Era tan estable y tan lento el movimiento Que los animales no se daban cuenta Una de las cosas que quiero que ustedes sabran Es que utilicen el comportamiento para trabajar con los animales En lugar de usar la fuerza ¿Y cómo trabajamos con el comportamiento de los animales? En este lugar en particular Ustedes pueden ver que es lo que está haciendo el señor Acá hay una tranquera y tiene esta soga para poder ponerse de este lado Y abrirle esa tranquera al ganado para que pase más fácilmente Entren a la manga Y vean qué es lo que están observando los animales Los animales que pasan por la manga pueden ver a la gente que está parada por ahí Entonces hay dos opciones en este caso O podemos taparlo con laterales totalmente completos O hacemos que la gente se aleje Ahí hay sombras A veces no siempre se puede solucionar el tema de las sombras Pero lo podemos mejorar si tenemos un panel entero del costado Entonces caminen por las instalaciones Agáchense para llegar a la altura de la vaca Para poder ver lo que ellas ven Aquí vemos una instalación que es curva Y pueden ver que aquí los operarios están caminando por el lado interno Entonces lo más importante es que tengamos estos laterales sólidos completos Del lado exterior Porque allí hay vehículos estacionados Y queremos que el ganado no pueda ver esos vehículos Esta puerta por la que pasan aquí Les permite ver lo que hay adelante Porque ellos tienen que poder ver el lugar a donde van Aquí tenemos un matadero Y es necesario así tener los laterales totalmente enteros Esta es una fotografía de Australia Tienen de la cerca exterior Tienen todos los paneles completos, enteros Cuando ustedes tienen un lado abierto como este interno Tienen que mantenerse alejados Excepto cuando ya sea el momento de hacer avanzada el ganado Porque si uno se queda demasiado cerca al ganado Se va a molestar Entonces es sumamente importante En estos corrales de encierro Que tengamos también una puerta trasera entera Y los laterales enteros Para evitar que se alejen los animales Estos laterales enteros también impiden Que el ganado vea esos vehículos que están allí estacionados Ahora, estas imágenes ilustran el poder del comportamiento Todo lo que ven aquí Donde están estas ovejas Es un pedazo de tela Que impide que puedan ver lo que está pasando afuera Entonces los operarios pueden trabajar del otro lado Sin molestar a las ovejas Y aquí cuando esta puerta baja También hay una cortina opaca Y ellos no saben que pueden pasar por allí Entonces eso tiene que ver con el comportamiento del animal En este matadero en particular Esta vaca ve aquí que hay personas con equipo de soldar Entonces se detiene Entonces para solucionar esto Es importante ponerle esos laterales enteros Y eso es una gran mejora A veces simplemente agregar un lateral entero Es una gran mejora sin demasiada inversión Este es un ejemplo de animales Que son antílopes de África Que están a una cierta distancia Y están girando su cabeza y me están mirando a mí Piensan que hay una amenaza No saben por qué estamos allí Entonces es probable que se alejen Aquí vemos la descarga de los animales ¿Cuántas personas se dan cuenta De que este animal está evitando ese rayo de sol? Esperemos que estén mejorando su observación ustedes ¿Ven que hay un rayo de sol aquí? Entonces quiero que ustedes adviertan este tipo de cosas No está caminando por donde da el sol Ahora en este establecimiento de porcinos En un día nublado No va a haber sombras Pero en un día de sol sí Esto puede ser un problema Esto es lo que yo llamo el agujero negro No, o el efecto del teatro negro Afuera es un día luminoso Con mucha luz Pero el ganado no quiere ingresar Porque está ingresando como a un cine Como a un teatro negro Entonces trata de evitar esa oscuridad En este establecimiento Todo funciona muy bien Porque van entrando a esta manga lisa Donde pasan de a una Y pueden ver la luz Y al ver la luz Eso es muy importante porque avanza Este establecimiento tiene paredes Esto está en Kansas Y hace mucho frío allí en esa parte de Estados Unidos Pero fíjense que tiene estos paneles translúcidos Para permitirle el ingreso de luz desde el techo Acá pasa lo mismo con estos tragaluces Y esto es lo que mejor funciona Porque pueden ver todo a través de este edificio Alcanzan a ver hacia el otro lado Cuando pueden ver todo Avanza mucho más fácil Acá tenemos otro ejemplo Donde el ganado ingresa aquí a la manga Y ve la luz Otra cosa muy buena aquí Es que el ganado ingresa por este lado Hacen esta curva Y luego aprovechan Esa tendencia natural De volver a A cuál fue su punto de origen El ganado tiende a volver a su punto Al punto de donde salió Entonces dan esa vuelta Y vuelven en la misma dirección Para ponerse ya en la fila de A1 Esto es muy malo Porque aquí los animales Están encaminándose directamente al sol En este feedlot Realmente todo funcionaría mucho mejor Si cambiaran el horario del día En el que trabajan con el ganado En esta operación por dos horas Así no les da el sol directamente de frente O si fuera que están usando la rampa Para cargarlos en el camión Tendrían que esperar y programar El horario de la carga Cuando no da el sol Gritar realmente es algo Que los estresa mucho a los animales La gente tiene que dejar De gritarles a los animales Los animales que tienen una genética De mayor excitación Son los que peor se ponen Cuando las personas gritan Para calmarlos ¿Qué tenemos que hacer? Los animales diferencian El sonido de una persona que grita Y el sonido del equipo Tal vez Algún tipo de equipo hidráulico Entonces los animales saben Que la gente que grita Está enojada con ellos Lo saben O si se golpea una puerta O un equipo Saben que ese equipo No está enojado con ellos Lo distingue en eso Y fíjense Sienten las orejas de los animales Observen Hay una oreja Prestando atención a este señor La otra oreja Está prestando atención a la señora Fíjense cómo Observan las orejas Cuando uno Lo mira con atención Se da cuenta de eso Y acá El caballo La cebra Cada uno Se están apuntando con una oreja Y esta otra oreja Me está mirando a mí Que le estoy sacando la fotografía Esto muestra Una posición de las orejas Totalmente relajada Muy relajada Cuando los ven Un poquito más hacia arriba Es porque están más ansiosas Y si las ponen para atrás Es porque tienen miedo La gente que trabaja Con la hacienda Tiene que entender Que hay una zona de seguridad Una zona de fuga Y básicamente Si son animales bien domesticados Uno los lidera Los guía Y no hay zona de fuga Pero en los feedlots Pueden tener una zona de fuga Y ustedes fíjense Que acá tenemos Un rebaño grande De ovejas Pero con las vacas Pasaría lo mismo Están manteniendo Una distancia De las personas El tamaño De esa distancia Depende De la cantidad De la cantidad De contactos Que han tenido Con la gente Hasta el momento La genética Del animal En sí mismo Cuanta más genética Mayor será Esta zona de fuga Y también El estado en el que están Y las personas También Si les están gritando Si están tranquilas Se van a alejar más Se va a agrandar Esta zona Si la gente grita Cuando uno está lejos De la zona de fuga El ganado Se da vuelta Y nos mira ¿Por qué? Porque es un instinto Antidepredador Yo les mostré Los antílopes En África Que estaban atentos Pero acá Se da vuelta Para ver Dónde estamos Los antílopes Porque si hubiera Un león Quieren saber Dónde está el león Para que no se lo coman Cuando entramos A esa zona de fuga Los animales El ganado Se aleja ¿Ven? Aquí estos angus negros Bueno, acá Se están alejando Ahora Estos angus negros Saben que estamos aquí Ven que está justo En el borde De la zona de fuga Entonces Uno Está un poquito Más alejado De ese borde Pero Fíjense Que está Sabe que estamos Pero está tranquila Y estos dos animales No se enteran Que estamos allí No los estamos afectando Están ocupados Comiendo En este diagrama Espero que ustedes Entiendan Esta zona de fuga De la que yo hablo Y acá Podemos hacer un movimiento Y uno tiene que salir De la zona de fuga Este es el principio De presión Y de alivio Acá está el punto ciego En la parte posterior Del animal Y hay que tratar De evitar Pararse allí Si tenemos un animal En una manga De una sola fila Si queremos Que avance Tenemos que estar Por detrás De este punto De balance Este punto De equilibrio Aquí en la cruz Un gran error Que comete la gente Es pararse Por delante Y golpearlos De los cuartos traseros ¿No? Entonces Cuando estamos En una condición De pastoreo Tal vez Este punto De balance Este es más cerca De los ojos Cuando estamos En la manga El punto de balance Está puesto En la cruz En la espalda Y tal vez Puede estar En el ojo A la altura del ojo Cuando están En el campo En la pastura Y es importante Estar detrás Del punto de balance Cuando quieren Que avance El animal Porque este animal Se está levantando Acá en la manga Porque este señor Está dentro De esa zona De fuga Ese señor Tiene que alejarse De donde está Y cuando se aleja Entonces El ganado Va a dejar De ir para atrás Aquí pueden ver Que tenemos Una cerca externa Totalmente entera Que evita Ver los vehículos En la parte interna Puede ver Donde está parado Entonces este señor Se tiene que alejar Otra cosa mala Que está haciendo Este señor Ustedes ven Que acá Tiene Esta manija No debería estar Llevando Este tipo De elementos Eléctricos Porque esto Es algo Que no debería Utilizar Aquí Algunos Piensan En utilizar Estas Plasticanas Eléctricas Pero Algunos Para ponerlos En el brete En el cepo Ahí Les aplican Electricidad Pero en realidad Eso no es bueno Y nunca los pueden Llevar A donde tienen Acá tenemos Más Ejemplos De animales En África Que se dan Vuelta Porque quieren Ver donde Estamos Aquí tenemos Una persona Que está tratando De que este ganado Avance Y empiezan A dársele vuelta Para volver Sobre esos pasos Cuando este ganado Empieza a darse vuelta Este señor Debería dar Un paso atrás Porque está Demasiado Adentro De la zona De fuga Y en la zona De la manga En la zona De trabajo No tiene que haber Perros Porque le enseñan Al ganado A patear Y esto Hay un problema Muy grande También En las subastas En los remates En el establecimiento Tal vez se utiliza Un caballo Para manejar El ganado Entonces Las vacas Están muy acostumbradas Al vaquero Al caballo Pero nunca Vieron una persona Caminando Siempre lo vienen Arriba al caballo Entonces cuando van Al remate Y ven a la gente Caminando Entonces Esa zona de fuga Se transforma Del tamaño De esta mesa Al tamaño De toda esta sala Porque sienten Que es una situación Muy peligrosa Cuando están Acorralados Entonces En los remates O en los mataderos Es muy importante Que Que estén acostumbrados O que estén Más alejadas Las personas Que caminan De esa zona De fuga Cuando Cuando ustedes Los miran Para abajo Perdón Cuando los miran Directamente a los ojos La zona de fuga Se hace más grande Cuando los miran Para otro lado Se hace más chica Acá pueden ver Que estos animales Están usando Su punto de balance Para poder avanzar En este corral circular Esta es una Postal que me envió Una amiga mía Pueden ver Aquí Todo el ganado Avanzando En una sola fila Y pueden ver Que el movimiento Es muy tranquilo Ahora Este es un diagrama Muy bueno Que los ayuda A hacer avanzar El ganado Por la manga Acá es donde Tenemos la sujeción Para la cabeza Queremos que los animales Avancen en este sentido Entonces nosotros Nos posicionamos aquí Avanzamos rápidamente Y caminamos En la dirección opuesta A como A donde queremos Que vaya el ganado Entonces Para Si nosotros Nos ponemos detrás Del punto de balance De cada animal Cada animal Va a ir avanzando Entonces avanzamos Desde esta posición Y rápidamente Caminamos en sentido opuesto Este diagrama Está en mi En mi sitio web En grandin.com Y está en español También En el sitio web mío Que Marco Zapiola Trabajó con Algunos feedlots Y él hizo la traducción Así que ustedes Pueden conseguir Este material En español En grandin.com Pero esto realmente Funciona muy bien Ustedes tienen que Caminar rápidamente En el sentido opuesto A la dirección Que tiene que va el ganado Avanza desde este punto En el que están ubicados Y camina en sentido opuesto El movimiento Tiene que ser rápido Para que funcione Nuevamente En una manga curva Ustedes caminan En sentido opuesto Y cuando pasan Por la cruz Del animal Así van a avanzar Los animales Y si están En las pasturas Ustedes ingresan A la zona De fuga En la dirección opuesta Para que ellos Avancen En el sentido Que quieren Y después Salen De la zona De fuga En la misma dirección Y acá Tenemos En el matadero También grupos Pequeños Yo He visto El catálogo De ganado Donde hay muchísimos Artículos míos Pero yo siempre Sugiero Que utilicen Para una buena práctica De manejo Grupos pequeños Grupos reducidos Esto está muy bien Fíjense Que acá tenemos Un grupo pequeño Y otro error Que se comete Muchas veces Es el de empujar Demasiado A los animales Al corral de encierre Los animales Tienden a esperar A tener espacio En esta fila única Que van armando Entonces Si ustedes hacen Pasar estos animales Después pueden traer Otro grupo Para que avancen Más fluidamente Ahora Estos se dieron vuelta Uno de los motivos Por lo que ocurrió Es porque Los trajeron Demasiado rápido Y hay que esperar Hasta que haya espacio En la manga Entonces no hay que Seguir Trayéndolos Hasta que no haya espacio En la manga En cambio Las ovejas Es una Esta es una diferencia Entre las especies Allí si se las puede manejar En grupos grandes Igualmente Tener un flujo continuo Algo sumamente importante Es el diseño La disposición De estas mangas Acá tenemos El área de encierre Con un semicírculo Los animales Están parados aquí Y tiene que poder ver Hacia dónde va a ir Uno de los errores Más comunes Es que estas curvas Sean demasiado pronunciadas Entonces es muy importante Que esto tenga La disposición correcta Yo dejé una copia De mi libro Acá Los organizadores Del encuentro También tengo Un nuevo diseño Que estuve Trabajando Con Marcos Apiola Hay una copia De ese diseño Que les di al organizador También del encuentro Para que ustedes Accedan a él Acá se necesita Muy poco espacio Y utilizan La tendencia De ir al lugar De donde salieron Entonces vienen Por acá Derecho Dan la vuelta Y vuelven al lugar Al lugar Del cual provinieron Y en este caso El operario Trabaja en el punto De pivó Dentro del corral De encierre Y con el nuevo diseño Que le di al organizador El que diseñé Junto con Marcos Apiola Trabajamos en ese punto De pivote Entonces aprovechamos La tendencia natural De las vacas De rodear A las personas A mí me gusta usar Pequeñas banderas Para movilizar al ganado A veces la gente Se entusiasma demasiado O se pone demasiado Agresivo ¿Sí? Con los animales Hay que aprender A empujarlos Con pequeños movimientos Esto es una instalación Para ovejas Pero igualmente Es la misma idea Que vayan por esta Forma circular Y vuelvan a este punto De donde salieron Entonces a uno Lo rodean Y aquí estoy utilizando Un palo Con plástico Para dar vuelta Al animal Pero lo estoy usando De manera muy suave Acá tenemos Una bandera Para mover A los cerdos Y también Podemos utilizar Otros elementos Tengan cuidado Con los animales Que están solitarios Este es un Bifonte americano Pero El mismo principio Se aplica Al ganado vacuno Si tienen un animal Solitario Déjenlo En el corral de encierre Si está muy ansioso Va a empezar A golpear Las cercas Las puertas Porque está separado De sus amigos Entonces Ese es el animal Que se lastima A sí mismo Y que los va a lastimar A ustedes No ingresen En un área pequeña Donde tienen Un animal asustado Solitario Solo ¿Sí? O le ponen Otros animales O ustedes se alejan Si tienen Un animal En el hospital Porque necesita Un tratamiento Y no quiere ingresar A veces Si le traen Un amigo No se siente solo A las vacas No les gusta Estar solas Es muy importante Al trabajar Con los animales Que dilucidemos ¿Qué es lo que motiva Ese comportamiento? ¿Es el temor? ¿O es la agresión? Si yo voy a una pastora Y viene un toro A correrme Eso es agresión Y ese toro Realmente va a ir Después al mapadero Pero si estamos En un feedlot O si estamos En otro En una Hacienda Bueno Así El animal Puede tener temor Cuando tiene que avanzar Por la manga Entonces El sistema Del cerebro Del animal Ha sido Mapeado Hay un sistema Emocional Diferente Cuando Se separan Los terneros De las vacas Las vacas Mujen Y eso es un estrés Por separación Entonces Es un sistema Diferente Al del temor Al del miedo Ahora vamos a hablar Un poquito Del comportamiento Y la seguridad De los toros Uno de los toros Más peligrosos Será El que fue Ternero Huérfano Que quedó Criado Totalmente Separado Del ganado Y entonces Cuando llega A los 18 meses De edad O a los 2 años Empieza a atacar A la gente Y el motivo Por el que ocurre Esto Es que Tiene confundidas Las identidades Es sumamente Importante Que los terneros Jóvenes Crezcan Con el resto Del ganado Para que sepan Que son Parte del ganado Entonces Cuando empiezan A ser maduros Sexualmente Y ahora Ya son Adultos Y quieren Probar Su virilidad Entonces Van a Agarrársela Con las otras vacas Y no Con la gente Entonces Si ustedes Quieren Tomar Un toro Para una exhibición Lo tienen que poner Con un grupo De De vacas Con otros animales Con otros animales No le va a interesar Atacar A las personas Va a buscar Otros animales Entonces Los va a ver A ustedes Como Gente benévola Que les da comida Que les acaricia Al lomo Entonces Cuando ustedes Tienen un ternero Huérfano Y no lo pueden poner Cerca de otras vacas Por favor Cástrenlo Así Se deshacen Del problema Con las Terneras O los novillos huérfanos No hay problema Pero los terneros Los perros Huérfanos Los toritos Allí Lo tienen que castrar Otra cosa Que la gente No se da cuenta Es que Si el perro Está haciendo así Con la pata Es que está agresivo Lo que no saben Es que antes De que haga Este movimiento Obvio Se va a poner De costado Se va a agachar Así Para mostrarle El tamaño Que tiene Para mostrarle Todo el cuello Eso es una Amenaza De tamaño Amplio Que mucha gente No reconoce Y los toros Que hacen ese tipo De amenaza Tienen que terminar En el freezer Son demasiado peligrosos No los llevamos A los remates Se los Hay que llevarlos A otro lugar ¿Sí? Entonces Porque la gente Tiene que saber Que esto es una amenaza Ahora con los animales De pastereo Bueno Acá tenemos Algunos Corderos Que están siendo Criados Por cabras Cuando estos crezcan Van a tratar De criar A cabras También Entonces Esto es un problema De identidad En cambio Los perros Pueden Seguir Con sus líderes Pero Nosotros queremos Que los animales Machos Crezcan En el caso En el caso De los vacunas Con el resto De animales Vacunos Cuando tenemos Cerdos Machos Si están En una situación Grupal Siempre hay que Tratar primero Con el jefe Porque el jefe No queremos Que se vea Como subordinado Siempre hay que Tratar primero Al jefe Para que después Podamos manejar Bien al resto Bueno Después tenemos El comportamiento Instintivo Alguien diría Todo lo que hacen Las vacas Todo lo que hace Ganado vacuno Es por instinto Algunas cosas Que hacen No tiene que ver Con el instinto Tiene que ver Con un patrón De acción fijo Algo que ya es Innato Por ejemplo Los Los toros Por ejemplo Huelen Cuando Una Cuando hay una vaca Que está en celo Entonces Eso es algo Que tiene que ver Con el instinto Por ejemplo Estos animales También hacen Este baile Para Aparearse Ahora Cuando Una cegua Acaba de parir Y hay alguien Que Le Le acaricia A la cepilla Esto le hace Muy bien A la cegua Y A la cría Pero fíjense En las orejas Las orejas Están Apuntando A la persona Este es el tipo De cosas Que yo quiero Que ustedes Adviertan Después Hay otras conductas Que son Aprendidas Adquiridas Las cercas Funcionan Muy bien El ganado Sabe Que no tiene Que romperla Pero cuando Hay toros Puede ser Que aprendan A romper Las cercas Este toro En particular Tiene Esta cerca De acero Y aprendió A romperla Entonces Esta es una conducta Totalmente Adquirida Aprendida Entonces No es que sepa Que puede romperla Sino que aprendió A que la puede romper Entonces Mucha gente A veces me pregunta Los animales En realidad Tienen un pensamiento Real Tienen una cognición Que es una palabra Muy sofisticada Para decir Si piensan Y pensar Es la capacidad De resolver Un problema En determinadas Condiciones Y hay algunas cosas Que la cognición No es Por ejemplo Las vacas Aprenden Que están en la pastura A las cuatro De la tarde Vienen a la sala De ordeña Los que están En el feedlot Ya ven El camión De comida Y empiezan A avanzar Eso es algo Condicionado No es que están Pensando Tampoco es esta Conducta instintiva Que ya está Innata en ellos Pero fíjense Este es un cuervo Que aprendió A doblar Este pedacito De alambre Para poder sacar La comida Que está en este tubo Esa es una resolución De problemas Que implica Un proceso De pensamiento Y aquí tenemos Una ave Una ave Americana Que se llama El arrendajo Azul Es muy inteligente Y este arrendajo Tiene aquí Algunas golosinas Que están Escondidas En esta hielera Y sabe que hay Otros aves Mirándolo Y si hay otros Aves mirándolo Van a esperar Hasta que Esos otros aves Se basan Y después Va a sacar Esa comida Que la tiene Escondida allí Ahora También sabe Que la comida Se puede Arruinar rápidamente Entonces Si la esconde La tiene que comer Antes de que se pudra Pero hay otras comidas Como Las frutos secos Que tal vez Puedan durar Más tiempo Pero Nicholas Clayton Lo que observó Con estas aves Es que ellos Diferencian Entre los extraños Que miran Y los familiares Que miran Las mamás Los papás Las hermanas Los hermanos Entonces A la familia Les deja Sacar la comida Este es mi sitio web Grandin.com Tengo muchísimo material En español En Grandin.com Y ahora Quisiera Poder Responder Sus preguntas Espero Que funcionen Los auriculares Vamos a hacer Una prueba Y ciertamente Va a haber Alguna pregunta Del público ¿No? I'm going to pick Somebody Y si nadie Me pregunta Lo voy a elegir Yo Porque me encanta Que me hagan Preguntas Permítanme que pruebe Si le van Los auriculares Ahora les voy a Sacar el micrófono Recuerden que hay una persona Que está traduciendo Así que seamos muy concretos En la pregunta Y hablemos lento Porque Está bastante complicado A veces que la tiene Wait a minute This is not It stopped working It stopped working It was working Dice que dejó de funcionar A ver Okay Okay Yeah That's working now Mi consulta sería Cómo No la pensé del todo Cómo Cómo demostrar La funcionalidad De estas cosas Que yo sé que funcionan Digamos Pero El productor A veces se le complica Entender Cuán importante El bien O sea Manejar el ganado Tranquilo Cómo demostrar Los beneficios Cómo demostrar No sé Económicamente Cómo cuantificar eso Hay muchos estudios Que muestran La ventaja De tener animales Tranquilos Los animales Que se mantienen Tranquilos Son aquellos Que se los sujeta Desde aquí Desde la sala De los hombros Los animales Que caminan Adquieren más Peso Cuando están tranquilos Ahora Los que están siempre Ansiosos Y corren rápido Aumentan menos De peso Los animales Calmos Tranquilos Aumentan más De peso Probablemente Haya Veinte O treinta Documentos científicos Que demuestran Que los animales Calmos Aumentan más De peso Ese es el primer Argumento a favor Si tienen una Hacienda Con reproducción De los animales Los animales Tranquilos Tienen mejores Porcentajes De preñés Con Inferminación Artificial Y hay varios Estudios Estudios De investigación Uno De Ronaldo Koch Que está viviendo Ahora en Estados Unidos Pero es de Brasil Él trabajó Con vaquillonas Jóvenes En el establecimiento Las hizo Pasa por todos Los corrales Por las mangas Entonces Estas vaquillonas Primero Experimentan En esta instalación De manejo Que todo está bien Entonces Cuando vuelven A estas instalaciones Para la Inferminación Artificial No tienen miedo Si los animales Tienen una Experiencia Inicial Primero Con las mangas Y se les grita Se les golpea Con varas Van a tener temor De ingresar Nuevamente Así Y cuando los lleven Para la Inferminación Artificial Van a tener Mucho temor Entonces Allí vamos A tener Tazas de preñés Más bajas Esos son Dos buenos Motivos Otro argumento Muy bueno Para este tipo De manejo Es para evitar El dañar Luego la carne Para evitar Los moretones Porque si Los animales Corren Golpean Contra las puertas Se golpean Se producen Hematomas Entonces Luego Eso afecta A la carne Los que están Los que se vuelven Locos En el matadero Los animales Después tienen Carne menos tierna Y otra Razón Es la seguridad Para las personas Para los operarios Si uno Los maneja Con tranquilidad Hay menos Posibilidades Que sufran Heridas Los operarios Y también Los animales Entonces Estos son Todos muy buenos Argumentos A sabor Del manejo De los animales De esta manera Tranquila En los Feedlots De Estados Unidos Se está empezando A aprender Sobre esto Otra cosa Que están haciendo Es que están Empezando a medir El manejo Marco Marco Zapiola Puede venir Al Feedlots Puede hacer Un taller Para mostrarle Las buenas prácticas De manejo Y después Vuelve Seis meses Más tarde Y siguen Gritando Los operarios Hablando fuerte ¿Por qué? Porque la gente Tiende A recuperar Los hábitos Antiguos Entonces Es importante Hacer medición De las prácticas De manejo Queremos ver Que los animales Caminen O troten Pero no que corran Si se caen Los animales Durante el manejo Eso indica Un problema Si el ganado Muge Y se los pone En los elementos De sujeción De la cabeza Y se queja Mucho Eso es un problema Si utilizan Picanas eléctricas Bueno Eso Hay que tratar De evitarlo Y cuando se mide Estas condiciones De manejo Y así hay mucha Información En el libro Que les dejo aquí Eso impide Que este comportamiento Malo Se vuelva normal Y el puntaje Tiene que ser cero En cuanto A gritar O sea No tiene que haber gritos No tiene que haber Voces fuertes Hay que hablar En voz baja Suave Y cuando el ganado Sale Del cepo Para poder Caminar Allí tienen que asegurarse Que no salgan corriendo Porque si salen corriendo Eso significa Que están bajo estrés Hola Francisco Abusi Venado Tuerto Yo quería saber Si tienen medidos Las pérdidas Que tienen En Estados Unidos Con respecto A las buenas Y a las malas prácticas No es cierto No es cierto No es cierto Sí, puedo Sí ¿Me escucha? Quería saber Si tienen medido En Estados Unidos Las pérdidas Por malas prácticas En el transporte Y en los movimientos De faena Con respecto Al tema De porcentaje De pérdida En Carmen Sí Hay varios Trabajos Que tienen que ver Con el aumento De peso Que fue medido Pueden entrar A Google Scholar Lo van a tener Que leer en inglés Lamentablemente Y buscar Usa la palabra Temperament Y Weight Gain Que es aumento De peso Yo tengo un trabajo Que hice Con uno de mis alumnos Pueden hacer La búsqueda De mis trabajos En Google Scholar Uno de los primeros Proyectos De investigación Que yo hice Trataba Hematomas En el ganado En feedlots Del sudoeste Y cuando se usaban Prácticas de manejo Tranquilas Había la mitad De esa tasa De hematomas Se reducían Esos golpes De esos hematomas A la mitad Ahora En América del Sur En Galo En Chile Paranas De Acosta En Brasil Estela Hurtis De Uruguay Todos estos autores Tienen Trabajos en español Que muestran Claramente Que el manejo Inapropiado Fuerte Genera mayor cantidad De hematomas Porque cuando Se lo maneja Con agresividad Se golpean Con los cuernos Entre sí También Se golpean Contra las Tranqueras Contra las Cercas Pero se muestra La importancia De mantener El ganado Tranquilo Y el impacto Que esto tiene Desde el punto de vista Del aumento De peso Hay muchísimos Trabajos En ese sentido Lamentablemente La mayoría De ellos Están en inglés Ahora está empezando A ver un poco más De bibliografía De Brasil Y va a estar En portugués Buenos días Doctora Temple En Grusto Que esté aquí De vuelta En Argentina Mi nombre Rodolfo No está funcionando De nuevo La doctora No me hace Esto no está funcionando Ok Alguien va a No me ha Tengo 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 Buenos días Doctora Temple Un gusto Estar nuevamente En una conferencia Suya Mi nombre Es Rodolfo Acervi Soy médico Veterinario Dedicado a Faena humanitaria En un frigorífico De Argentina Hace 15 años Que aplico Sus principios Y me ha ido Muy bien Es una planta Que faena 1200 animales Por día Luchamos Todos los días Con la capacitación De la gente A veces La gente Viene mal De la casa Y tenemos Que capacitarlo Frecuentemente La pregunta Que le quiero hacer El primero De enero De este año La Unión Europea Nuestro principal Cliente De compra De carnes Dispuso Una nueva Normativa Sobre bienestar Animal En plantas Extensa Y muy Completa Y lo hemos Celebrado Porque es Realmente Positiva Pero Tiene un punto Que Quiero consultarle Específicamente Nuestros animales Llegan A la tarde Entre las 4 Y las 7 De la tarde Son alojados Con agua A disposición Están bajo Techo Tienen buen Espacio Para echarse Y recorremos Que estén Cómodos A la medida Que van Llegando La norma De la Unión Europea Dice Que si Pasa Más De 12 Horas El animal En la Planta Debe Darse El alimento Nuestra Planta Comienza A faenar A las 7 De la Mañana Es decir Los 1200 Animales Han Estado 12 Horas En la Planta Realmente Es muy Complicado Porque Si empezamos A dar Alimento A los Animales Los Que Tienen Que Ir Para Faena No Quieren Moverse Y A su Vez La Gente Que Tiene Que Sacar Los Estómagos De Los Govinos Luego De Faenados Van A Encontrar Un Estómago Completamente Lleno De Alimento Y Eso Produce Contaminaciones Bacterianas Por Rotura Argentina A través del Servicio Oficial Ha Pedido Un Lapso De 24 Horas Pero Esto No Fue Aceptado Estamos En Problemas Que Opina Del Tema De No Alimentar Los Animales 24 Horas Una Vez Llegados A La Planta Bueno Lo Que Primero Tengo Que Saber Es Cuanto Tiempo Estuvieron Siendo Transportados Los Animales Para Llegar A La Planta Si Fueron Transportados Tal Vez 4 5 Horas Un Período Breve Nosotros Lo que haríamos En Estados Unidos Si nosotros Tenemos Una faena Humanitaria No los Alimentamos Los Al día Siguiente Les damos Agua Nada Más Si vinieron Siendo Transportados Durante 24 Horas Tal Vez Porque El viaje Fue Muy Largo Les damos Comida Cuando Llegan Y Después Al Otro Día Se Van A Mover Sin Problemas Pero Entiendo Entiendo Cuál Es Su Inquietud Con Respecto Alimentar Cuando Vienen Desde Distancias Cortas El promedio De viaje Es Ocho Horas 8 Hours Un Viaje De Ocho Horas Bueno En realidad La regla Buena Sería Dejarlo Sin Alimento Menos De 24 Horas Probablemente Si Si Lo Faenan Al Día Siguiente Deberían Poder Dejarlo Sin Alimento Algunas De Las Reglas De Europa De Las Normas De Europa Son Demasiado Estrictas O Tal Vez Son Estrictas En Las Cosas Que No Tienen Que Serlo Algo Que En Matarlos Entonces Así Reducir La Cantidad De Animales Que Necesitan Más Disparos Entonces Si Hacemos El Puntaje Ahí Vamos Muy Bien Pero Las Reglas De Transporte Tal Vez En Europa Generan Estrés Tal Vez Es Mejor Que El Animal Vaya Por Viajes Más Largos Sin Paradas Entonces Cuando Los Alimentan Yo Si Los Tienen Que Alimentar Sugiero Que Lo Hagan Cuando Llegan Cuando Llegan A La Planta Ahí Los Alimentan Y Después Se Va A Digerir Parte Del Alimento Y Luego A La Mañana Siguiente Va A Ser Más Fácil Manejar El Ganado No Va Estar Tratando De Comer Al Mismo Tiempo Que Ustedes Están Tratando De Llevarlos A La Faena Eso Es Lo Que Yo Hago Si Los Tengo Nosotros Le Damos Alimento Cuando Los Animales Quedan Los Días Viernes Que Es Muy Infrecuente Por Supuesto Que Le Damos Alimento Los Pisos De Los Corrales Es La Otra Consulta Que Le Quería Hacer Son De Cemento Antidelizante Se Mantienen Limpios Para Que Se Puedan Echar Europa Pide Que Le Pongamos Cama De Paja Lo Que Genera Un Impacto Ecológico Muy Grande Porque Después Que Esa Paja Fue Orinada Y Defecada No Sabemos Que Hacer Con Toda Esa Paja Que Es Muchísima Cantidad Todos Los Días También Hemos Pedido Que Se Anule La Colocación Del Piso De Paja Y Se Mantenga El Piso De Cemento Bajo Sombra Y Limpio Para Podrecharse Sin embargo Nos Volven A Exigir Que Si Pasan 24 Hora Deben Tener Piso De Paja Le Pregunto Su Opinión Bueno Si El Ganado Lleva El Viernes A La Noche O A La Tarde Para Hacer Faenados El Lunes Sin Duda Tienen Que Alimentarse Nosotros Los Alimentaríamos Ahora Con Respecto Al Piso En Los Climas Más Cálidos Donde Se Pueden Lavar Los Pisos Acá Sería Un Clima Cálido No Usaríamos Paja Simplemente Limpiaríamos Con Una Manguera Los Pisos Ahora Bien En Canadá Y En La Parte Norte De Estados Unidos Donde Hace Mucho Frío Durante El Invierno Van A Utilizar Paja O Tal Vez Acerrín Y No Van A Limpiar Allí Los Corrales Creo Que El Problema Con Alguna De Estas Normas Es Que Vienen In 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 Terras Cuando Se Hicieron Esas Reglas Originalmente Tenían Dificultad Con Los Sistemas De Tratamientos De Exluentes De Las Aguas Que Usaban Para Limpiar Los Corrales Desde El Punto De Vista El Bienestar Animal Si Están Allí De La No No Necesitan Paja Hay Algunas Normas Algunas Reglas Que Creo Que No Tienen Mucho Sentido Simplemente Limpiamos Los Corrales Todas Las Noches Los Limpiamos Así Es Como Manejamos Nosotros Todas Nuestras Plantas De Faena Y Todas Tienen Muy Buenos Niveles De Prácticas Por Supuesto Ustedes Tienen Un Cliente Exportan A la Unión Europea Les Insisten Entonces Les Tienen Que Cobrar Extra Por El Trabajo Adicional Que Requiere Todo Esto Todavía Les Tenemos Paja Pero Van Tienen Que Pagarlo Yo No Creo Que Sea Necesario Pero Si El Cliente Quiere Que Cumpla Con Eso Se Lo Cobra Ese Servicio Mariano Peralta De Betifarma La Pregunta Es ¿Cuántos Días Tardan Los Animales En A Adelante ¿Cuántos Días Tardan Los Animales En Aprender El Nuevo Manejo Cuando Son Llevados De Un Sistema Pastoril A Un Sistema De Feedlock Y Si Eso Queda Borrado En La Memoria Del Animal Los Animales Tienen Memorias Muy Buenas Y Las Memorias Con Respecto Al Manejo Se Va A Almacenar Como Imagen El Animal Que Está En Un Sistema De Pastoreo Va Entra Una Manga Y Va A Reconocer Las Mangas ¿Dónde Tenemos Un Problema? En Algunos Establecimientos Todo El Manejo Se Hace Sobre Caballos ¿No? A Caballos Entonces Cuando Llegan Al Feedlock Tal Vez El Manejo Lo Haga La Gente Que Está A Pie Entonces Tienen Que Pensar En Esto La Persona Que Están Andando A Caballo Es Una Imagen Diferente Para Ese Animal Que Aquella Persona Que Está De A Pie Entonces Si El Animal Ingresa Al Feedlock Y Nunca Vio A Una Persona A Pie Para Movilizarlo Tal Vez Se Asuste Le Tenga Temor Una De Las Maneras De Evitar Ese Problema En Aquellos Establecimientos Que Se Utilizan Caballos Es Que El Ganado Practique Entrando Y Saliendo De Corrales Con Una Persona De A Pie Para Que Cuando Lleguen Al Feedlock No Sea Algo Totalmente Nuevo Esto Nos Presenta Nuevamente Este Problema De Cómo Experimentan Los Animales Las Cosas Nuevas Se Me Cortó El Micrófono Discúlpenme Ah No 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 Eso Perfecto A ver No No I Work Hola Perfecto Uso este Otro Muy bien Disculpen Yes los animales se asustan cuando ven cosas nuevas y el animal va a estar mucho más tranquilo en el feedlot si ya practicó un poco en el movimiento de ingreso y de egreso de los corrales con la gente a pie también es importante que los animales vean distintas personas que aprendan que hay distintas personas que son buenas que hay distintos autos y distintos camiones que son buenos entonces cuando llegan a una instalación nueva ya tienen un poco más de familiarización y cuando se les introduce algo nuevo como un vehículo nuevo por ejemplo hay que dejar que el animal se acerque a ese vehículo camine hasta él cuando los animales ven algo nuevo y les parece interesante lo que hacen normalmente es caminar voluntariamente hacia ese objeto o ese elemento si quieren presentarles un camión grande dejen que el animal se acerque eso es muy bueno para ellos para aprender que hay distintas personas que pueden ser buenas para ellos que hay distintos vehículos que no les van a hacer daño a menudo me preguntan por el uso de vehículos pequeños nosotros los llamamos four wheelers que es para transportar animales si usamos esos vehículos más pequeños tienen que asegurarse de que cuando se los presentan por primera vez no los persigan la primera experiencia del animal con algo nuevo ya sea una persona nueva, un vehículo nuevo o un lugar nuevo como por ejemplo los corrales tiene que ser una experiencia buena, positiva porque esa primera experiencia si es mala no se la olvidan entonces los animales jóvenes tal vez hay que alimentarlos en esos corrales hacerlos caminar por la manga sin hacerles nada que caminen por la manga para alimentarlos entonces así aprendan que ese lugar es bueno y no malo para ellos eso es algo importante que pueden hacer Sí, buenos días mi nombre es Jorge Tamaño de Concordia Entre Ríos del interior soy médico veterinario me dedico bastante a la parte de cría y algo de fíldot sí, buenos días no funcionan ok, alright ok maybe we just have to get together here alright so we're going to have to do it's just not working ok I don't know I don't know but it's not working so I'm going to have to be in here ok adelante por favor sí, buenos días sí, siempre buenos días mi nombre es Jorge Tamaño soy del norte del país de Concordia Entre Ríos me dedico a la parte de cría de ganado vacuno y algo de fíldot primero felicitarla y realmente admirable de su trabajo agradecerle también por las vacas de parte de las vacas y mi pregunta va referida a uno de los trabajos de más estrés para los bovinos que es el destete en el campo de cría me gustaría escuchar sus consideraciones a respecto y también viéndolo del otro punto de vista del frigorífico consideraciones en el premio del traslado de la hacienda gracias bueno acá tenemos dos temas tenemos el destete por un lado y por el otro tenemos el transporte hacia la faena para los terneros lo más importante es poder tocar a la madre y hay dos maneras de hacerlo pueden hacerlo por una cerca donde se puedan puedan estar en contacto o pueden usar un elemento para la nariz si ustedes se fijan en los estudios estos realmente algunos muestran que funcionan bien y otros no estos no hay que dejarlas demasiado tiempo entonces cuando se los traslada en el caso al friala al matadero es importante la práctica con las que se los maneja pero también es importante en la conducción que haya un buen conductor en ese camión eso es sumamente importante si una aceleración lenta no haya de paradas bruscas porque si alguien conduce mal esto puede generar muchos más hematomas en los animales porque se caen cuando quien maneja es muy descuidado también es sumamente importante no sobrecargar el camión porque si lo sobrecargan ese camión y el animal se cae es imposible para ese animal poder pararse nuevamente porque hay otras vacas que van a estar muy cerca y sobre él también la práctica la experiencia práctica ha mostrado que la densidad es importante la sobrecarga del camión es mala porque están demasiado apretadas pero cuando están demasiado sueltos también es malo porque pueden quedar tirados por un lado o por el otro en el camión entonces la densidad tiene que ser la justa también hay que pensar en las maniobras de manejo y también cómo se los sube al camión ahora los que van a sitlo todos esos son buenos animales tenemos también las vacas lecheras tal vez de mayor edad que tal vez estén enfermas viejas lastimadas entonces ahí necesitamos tener un buen animal para poder trasladarlo entonces en un rodeo de cría una vaca vieja la venden todavía cuando están en buenas condiciones y sirve para carne están tímidos todavía levanten la mano mira si los vemos son muchos no sé si vamos a llegar a todos vamos uno por uno pues ya te tuve la pregunta me dejás permitir pasar ¿quién me levantó por acá? gracias buenos días guido el señor de la industria frigorífica mi pregunta es según su conocimiento de nuestro país si puede identificar las mayores debilidades que tenemos relacionadas al bienestar animal una de las cosas más fáciles de arreglar hay un motivo por el cual tenemos una cabina para no interferir una con la otra el manejo de los animales es esa cosa que es fácil de arreglar y que puede mejorar significativamente el bienestar animal en la mayoría de los casos con mejorar las prácticas de manejo incluso en los establecimientos más antiguos ayuda a los animales incluso en los más antiguos siempre que estén bien mantenidos que no haya roturas o grandes problemas entonces el manejo es muy fácil de solucionar el transporte es fácil de solucionar también el piso antideslizante en el camión la densidad de carga buena conducción todos esos son aspectos importantes y hay que pensar cómo le pagamos a la gente si se le paga a un chofer por los kilos de vaca que transporta de un lugar a otro eso lo va a incentivar a hacer una conducta inadecuada una sobrecarga hemos visto otras situaciones malas donde le pagan a la gente por la cantidad de cabezas que manejan por hora eso también alienta malas prácticas porque para aprender estos métodos con bajo estrés para aprender a aplicarlos hay que tener tanto tiempo como cuando uno tuvo que aprender las prácticas anteriores es un periodo de aprendizaje lento pero el manejo y el transporte para el ganado o para carne si ustedes arreglan eso arreglan cosas muy importantes y van a mejorar mucho el bienestar animal son las cosas que son de más las otras cosas no hacen tanto lo importante es que los corrales en la faena estén limpios que tengan agua porque hay muchas vacas que están en un viaje muy largo entonces hay que darles agua y tal vez hay que alimentarlas tiene que ser con tiempo no antes de la faena buenas tardes mi pregunta tiene un poco que ver con la doctora pero previo a la enviada al frigorífico nosotros tenemos varias formas de preparar el animal hay gente que lo deja con agua y con comida otros sin comida sin agua otros con 24 horas de ayuno en fin y eso hace a que probablemente tengan problemas a lo mejor en el tipo de carne a la faena ¿cuál es la recomendación suya de la preparación del animal antes de cargarse arriba del camión? el ganado siempre tiene que tener agua en el único momento que no se les da agua es cuando ya están arriba del camión creo que es una muy mala idea hacerlas ayunar 24 horas antes de llevarlas porque seguramente van a tener cortes de carne más oscuras y más secas más de lo normal y esto no se conserva bien cuando los ponen en alguna bolsa cerrada al vacío de plástico y cuando están sin alimento durante mucho tiempo se produce esto en la carne y es porque el músculo se queda sin glucógeno se queda sin energía entonces esa vaca que está en ayunas de 24 horas eso es una mala práctica nadie lo hace en Estados Unidos en nuestro feedlot si van a ser transportados a las 6 de la mañana se les da la cena la noche anterior tal vez no se les dé el desayuno si se van a transportar a las 4 de la tarde entonces les damos la cena y el desayuno tratamos de reducir la cantidad de comidas que se saltean para no tener esta carne que después tenga un corte oscuro ahora la única excepción a eso sería una pastura muy muy verde donde las heces son muy sueltas y bien verdes entonces en ese caso durante ese periodo de ayunas se les da eno seco si se las alimenta con eno seco buenos días doctor Grandin recientemente cadenas grandes como Walmart estableceran requerimientos para sus proveedores de alimento pidiendo que se implementen medidas de bienestar animales mi pregunta concreta es como usted ve la importancia del público en general el estímulo y la implementación de mejorías de bienestar animal y si la industria que produce animales debería de una manera activa hablar con ese público que conoce mucho poco sobre cómo se producen animales el público el público cada vez se preocupa más por la manera en que se crían los animales les preocupa que se les apliquen procedimientos dolorosos descornearlos o la castración también dolorosa entonces en youtube o en internet en algún lado hay información sobre esto y algunos de los requerimientos son fáciles de hacer por ejemplo con buenas prácticas de noqueamiento si en eeuu tenemos un puntaje si el 95% de si tienen 100 vacas a las que van a noquear deberían poder con el primer disparo ya noquear al 95% de ellas es decir tendrían que evitar que haya altos porcentajes de mugidos cuando entran al cepo para ser ennoqueados hay varios documentos científicos lamentablemente están todos en inglés algunos son de acceso gratuito otros no y ustedes pueden tomar esos documentos traducirlos para ver cómo es este sistema de puntajes hay una versión anterior en grandin.com está en español que todavía sigue bastante vigente pero tenemos que empezar a pensar en cómo los consumidores ven las cosas cuál es la percepción de ellos ahora lo bueno con respecto al ganado vacuno es que tienen mucho menos problemas desde el punto de bienestar que los pollos o el ganado porcino el ganado porcino tiene problemas por cómo se los guarda a los cerdos y eso no les pasa a las vacas entonces cada vez hay más requerimientos para los feedloss y nos tenemos que asegurar de que el ganado esté limpio eso es sumamente importante es una medida de bienestar muy importante a mí me gusta medir las prácticas de manejo la limpieza del ganado si hay problemas de renguera porque hay enfermedades de las patas aditivos en los alimentos hay muchísimas cosas que pueden ocasionar renguera entonces queremos obtener indicadores de resultados y hay un libro que se llama un abordaje práctico para mejorar el bienestar de los animales acá yo dejé una copia a los organizadores ustedes pueden acceder a ese material es muy importante que nosotros hagamos cosas razonables desde el punto de vista del bienestar para el ganado vacuno para que esto sea fácil de hacer y que ganen dinero tienen que ser cuestiones básicas de manejo con el cambio de actitud se puede cambiar muchas cosas si cambiamos la cultura que está aquí esto es lo importante hay que calmarse mejor bienestar mejor seguridad mayor productividad y ahora si hablamos de porcinos y de pollos las cosas se complican más pregunta ya hace una hora y media que estamos tenemos que cortarle un minuto para que descanse así que le dejo la última pregunta y después vemos cómo podemos continuar buenos días doctora temple me sumo al agradecimiento porque usted esté acá entre nosotros quiero además hacer una felicitación pública porque el doctorado que le ha otorgado la universidad de buenos aires el doctorado honoris causa que le ha otorgado hace unas horas usted es la segunda personalidad mundial en el bienestar animal que recibe un doctorado honoris causa en la república argentina la primera persona que lo recibió hace unos años fue el doctor donald brum o sea el primer profesor de bienestar animal del mundo fue honrado justamente por una universidad que tiene su sede acá en pilar la universidad de salvador y ahora usted si tiene sentido la argentina tiene ese honor de haber dado esos lauros a gente bien merecida mi preocupación como especialista en el tema de bienestar animal es la falta de conocimiento de los médicos veterinarios argentinos sobre el tema yo creo que si usted pide que en esta sala levanten la mano aquellos que han estudiado bienestar animal en la facultad creo que va a ver muy pocas manos que se levantan y si pide que levanten las manos aquellos que han hecho un curso sobre el tema del bienestar animal yo también me aventuro a decir que va a haber muy pocas manos que se levantan ¿qué grado de dificultad considera usted que esa falta de preparación del médico veterinario puede afectar el desarrollo del bienestar animal sobre todo teniendo en cuenta la enorme confusión que hay en los políticos en los técnicos en los periodistas y en la sociedad entre bienestar animal derecho de los animales y protección del animal bueno tengo muchas preguntas diferentes aquí realmente es un honor para mí estar junto a donald broom entre los receptores de este título de la universidad lo conozco muy bien hay una necesidad real para que los veterinarios sepan más sobre la conducta del comportamiento animal alguna de las cosas básicas que les comenté en mi charla los veterinarios tienen que saber eso tiene que haber mayor capacitación mi libro el abordaje práctico para mejorar el bienestar animal justamente está diseñado como un libro de texto porque les da un abordaje práctico con una nueva edición de este de este verano de acuerdo a la nueva reglamentación sobre bienestar animal y se necesita formar a los profesionales sobre esto Estela Hurtis de Uruguay enseña y Da Costa enseña también bienestar animal en Brasil Carmen Galo de Chile que es mi amiga también se dedica a esto hay mucho interés en el tema pero hay que hacer cosas prácticas este requerimiento de la paja en un país con clima cálido en realidad no tiene sentido en Estados Unidos donde hace mucho frío sí pongámosle paja porque hace mucho frío para lavar los corrales porque se congelarían los animales allí sí tiene sentido si tenemos ese tipo de cosas son reglamentaciones tontas realmente y después tenemos todas estas cosas que marcan una diferencia en el bienestar animal cuando yo empecé a trabajar con el bienestar en los mataderos lo importante era que el equipo de aturdimiento para noquear al ganado estaba roto o no había suficiente potencia en el compresor de aire entonces estas son cosas que se pueden solucionar muy fácilmente tener un piso que no resbale y para los animales no tenemos toda esta cuestión del lugar donde se los guarda a los animales como si sufren los pollos y los cerdos entonces tenemos que hacer cambios tenemos que ver lo que nosotros hacemos y decimos si lo podemos explicar esto a los invitados a un casamiento yo tengo un video que nosotros tenemos en el sitio web que muestra como una planta grande opera una operación de faena muy grande aquí en ese video ponemos a los auditores los auditores por internet los van calificando les van poniendo un puntaje y realmente esa planta me hace sentir muy orgullosa porque tenemos muy buenos puntajes en nuestros propios establecimientos pero tenemos que hacer todo lo necesario para mejorar en el campo el bienestar animal como por ejemplo evitar estas cosas tontas que es de la paja en un lugar donde no hace frío pero hay que mejorar para hacer un desorden yo soy una persona muy práctica y a mi me gusta calificar cosas objetivas en los feed loss tenemos que tener limpio al ganado eso es sumamente no podemos tener barro para que caminen los animales por así que no tengan renguera que no se les inflame las patas y después no puedan caminar eso tiene que ver con el bienestar los hematomas el buen transporte bueno, quiero agradecer a todos por venir y para ir a la break y la interpretadora quiero complementarla quiero felicitarla porque ha hecho un trabajo en todos los lugares donde fui y eso hace una gran diferencia en el mundo y realmente eso marca mucho la diferencia de que ha hecho un trabajo quiero agradecerles en nombre de la cámara argentina de feed loss y el presidente de nuestra asociación le quiero agradecer personalmente este es el libro que nos dejó real dijo que no podía faltar en la biblioteca de la cámara de feed loss y adentro nos dejó además un par de dibujos de Amaya Olzada diseñados por ella para que lo tengamos este es un diseño de la cámara de la cámara de la cámara y el mío y el mío y el mío este es diseño para que puedan llevar los cabros aquí en el punto del piso siempre trabajando con el cabros circundan con el movimiento de la cámara del ganado nosotros estuvimos trabajando sobre esto y esto es el nuevo esquema se derrumbó todo muchísimas gracias de vuelta, un apauso grande así la doctora la vamos a librar gracias gracias